Hola amigos, hoy en ferroar.es os presento estos petates de compresión del fabricante alemán Orlieff. Orlieff es un fabricante alemán que se dedica exclusivamente a los productos relacionados con petates y mantenimiento de productos que estén secos. Este es el petate de compresión con válvula. Está disponible en tres diferentes medidas, en 7 litros, 12 litros y 22 litros. Todos incorporan una válvula para hacer el vacío. La medida de 7 litros tiene un peso de 58 gramos, que sería este de aquí, una altura de 27 y un diámetro de 17,5, este estaría totalmente al vacío. Luego estaría el de 12 litros, que tiene un peso de 74 gramos, una altura de 32 centímetros y un diámetro de 21 centímetros y medio. Y el último que sería el de 22 litros, con un peso de 108 gramos, una altura de 42 centímetros y un diámetro de 26,5. Todos están fabricados con un material nylon PS10, que no contiene PVC. Totalmente estanco al polvo y al agua. Vamos a hacer una demostración con la bolsa esta de 12 litros. Vamos a volar esta chaqueta. Todo se incorpora dos cierres, que le daremos una vuelta. O sea, vamos a vizarlo. Vamos a ponerlo en eliece de 20 litros. Ta dropa. Vamos a ponerlo en el cálculo. Un plástico y activa. Primero, vamos a ponerlo en el cálculo. Vamos a ponerlo en el cálculo. El funcionamiento de la válvula es el siguiente, aspirar el aire cuando hiciéramos el vacío, todavía nos quedaría sitio, le sacaremos todo el aire, todavía en este de 12 litros nos quedaría sitio para meter otra chequeta más, le daríamos mínimo 4 o 5 vueltas, y ya nos quedaría solo cerrar, disponéis de más información en ferrobar.es